20 años sin un mapa y sigo acá Y me esperas en el cauce de siempre Vengo de vagar por el desierto Y el azar me carga muerto Y nos tapamos juntos para ver Esta película de puros silencios Tanto color pa' olvidar la sangre y mi corazón Nunca dejó de ser blanco y negro Con todo el mundo derrumbado elegimos hoy Siempre fui feliz en el lugar donde no estoy Y entre tanto tiempo muerto sé Que es un instante 20 años Es un instante 20 años El melodrama se quedó allá atrás Con la inocencia esperando Y los fantasmas que extrañamos más Nos deben estar mirando Quizás ayuden para descifrar Este secreto de andar escondidas De todo este ayer tan duro de comprender Camblando todo lo que tenía Con todo el mundo derrumbado elegimos hoy Si el mañana tiene ahora No importa dónde estoy Y entre tanto tiempo muerto sé Es un instante 20 años 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 Aunque se acaben hoy Es un instante 20 años Es un instante 20 años Es un classes muy While the Maybell origen Es un instante 20 años Normalmente falleciénd neve Un instante 20 años El Integration Es un instante 20 años Cuando pitcha la certificate Gracias por ver el video.